¿Qué tal? En esta clase vamos a modificar el proyecto anterior. Vamos a quitar el directorio Uploads que se encuentra dentro del proyecto, en Static. La idea es guardar las imágenes en un directorio fuera del proyecto, desacoplado completamente de nuestra aplicación YAR o WAR. Entonces lo primero es ir a Recursos, en Static, y quitamos, eliminamos Uploads. Lo siguiente, nos vamos al controlador, ClienteController, bajamos al método guardar y vamos a modificar la ruta. Ya no es interna, ya no está en los recursos Static, sino que esto se quita y modificamos esto. Bien, lo vamos a guardar en C2. En Temp Uploads. Uploads. Bien, en Windows usamos doble slash, pero por ejemplo, si queremos una ruta en Linux, simplemente quitamos el C2. Dejamos un directorio, por ejemplo, típico, el opt. Slash Uploads. De esa forma, bastante más simple. Bien, voy a volver y guardamos una ruta externa, completamente separada al proyecto, al guard. Recuerden que la problemática que teníamos, cuando se guarda en Static, por ejemplo, cada vez que se sube el archivo, en realidad no se sube a nuestro WAR o YAR, que está publicado en el servidor, en el servidor envidado, sino que se guarda en la ruta física de nuestro proyecto que estamos desarrollando. Por lo tanto, para que se pueda publicar en el YAR o en el WAR, hay que refrescar y volver a publicar el proyecto, lo cual no tiene ningún sentido. Por eso, la idea es guardar las imágenes en otra parte, completamente ajena, externa al proyecto. Bueno, ¿y cómo accedemos a estas imágenes? En ese directorio externo, tenemos que configurarlo. Configurarlo como un directorio de recursos, muy parecido al Static, y lo mapeamos a una ruta URL. Para eso, tenemos que crear una clase de configuración. En la raíz del proyecto, en el PackageBase, vamos a crear una nueva clase. mbcconfig Lo primero es marcarla como de configuración, con Configuration. Importamos. Lo segundo, implementar una interfaz. WebMbcConfigurer También la importamos Y vamos a sobreescribir un método Clic derecho Source Overwrite ImplementMethod Y marcamos Add Resource Handlers Para agregar recursos, directorios recursos a nuestro proyecto Ok, bien, esto lo podemos dejar tal cual Vamos a usar Registry Para registrar nuestra nueva ruta Como un recurso estático Lo primero es Resource Handler Nuestra ruta URL La cual vamos a mapear Vamos a mapear este directorio con las imágenes A una ruta URL Bueno, la idea es usar exactamente la misma Que estamos usando en la plantilla Ver Si nos vamos a Template, por ejemplo Si nos vamos a ver Acá trata de acceder a las imágenes A la ruta Uploads Que antes la teníamos en static Bueno, tenemos que usar la misma Simplemente lo podemos copiar Nos vamos acá La pegamos Y agregamos doble asterisco Para mapear al nombre de la imagen Y que esta se pueda cargar En nuestra plantilla En nuestra página Ver Bueno, lo segundo Es la ubicación El directorio físico Porque acá tenemos solamente la ruta URL Que va a estar mapeado Al recurso Al directorio físico Para eso usamos el método AddResourceLocation Como es una ruta Un directorio físico Usamos File Dos puntos Y la ruta Bueno, en Windows C dos puntos Temp Uploads Y finalizamos con un slarch Bien, eso sería en el caso Windows Bueno, ¿Cómo sería el Linux? Por ejemplo Bueno, bastante simple El c dos punto no va Por ejemplo, en vez de temp Lo típico es el opt O cualquier otro En la carpeta del usuario O en home En fin File Dos puntos Slarch Opt Uploads Bien, lo dejamos como lo tenía Con c dos punto temp Importante Escribir bien Los nombres De directorio También la ruta Guardamos Y estamos listos Con esta clase de configuración Bien, otro detalle importante Como estamos usando Spring Boot 2 O superior MVC Config Se implementa Con la interfaz WebMVC Configurer Pero antiguamente En versiones 1.5 Punto algo Se extiende De la clase WebMVC Configurer Adapter La cual Por ahora Está deprecate Como por ejemplo Esto lo voy a hacer solamente Para explicar Pero no lo hagan No es necesario que lo escriban Stent Y acá adapter La voy a importar Pero aparece deprecate Si fijan Está tachada Quiere decir que En cualquier momento La van a quitar Del framework Por lo tanto En Spring Boot 2 Se recomienda Usar la interfaz Y no la clase Que la implementa De hecho WebMVC Configurer Adapter También implementa WebMVC Configurer Voy a volver A como lo tenía Bien Eso es lo correcto En Spring Boot 2 Guardamos Y por último Bueno Eso lo tiene que hacer Cada uno Es crear En temp La carpeta Uploads Es decir Tener creado Este directorio Tiene que existir En nuestro disco duro Entonces es importante Que creen Esta carpeta Sea el nombre Que le pusieron Y por supuesto Tiene que ser Exactamente la misma Que la que tenemos En el controlador Donde guardamos Las imágenes C2.temp Uploads Acá configuramos El directorio Como estático Con una ruta Urele Para que se pueda Ver En la vista Se pueda acceder A la imagen Mediante el nombre De la foto Por eso Mapeamos Esta ruta Con Los asteriscos Que corresponden ¿No es cierto? A un nombre Variable De la imagen Guardamos todo Y vamos a levantar Bien Recuerden Tener creado El upload Esta carpeta Dentro de temp Bien Vamos a probar Por ejemplo Andrés Editar Vamos a subir Una foto Para Andrés Cualquiera Por ejemplo Esta de acá La seleccionamos Crear cliente Bien Ha subido correctamente Vista.jpg Veamos el detalle Aparece De forma automática No hay que actualizar Ni refrescar nada Ya que la imagen Está fuera del proyecto Y la tenemos Mapeada A la ruta En un directorio Con contenido Con recursos Estáticos Bueno Aparte Del static Que tenemos Por defecto En Spring Boot Veamos Upload Y acá tenemos La foto Se sube Correctamente Y la muestra Correctamente Vamos a crear Un cliente Seleccionamos La foto La imagen Crear cliente Nos vamos A la última página Que es donde está Pepe Ver detalle Y acá tenemos La imagen Funciona perfecto Bueno Esa es la configuración Recomendada Ideal Que esté fuera Del proyecto Completamente Desacoplado Del YAR Entonces Para resumir Lo que hicimos Fue justamente Registrar Otro directorio En este caso Temp Uploads Como un recurso Estático De nuestra aplicación Aparte Del static Que ya existe Ya viene configurado Por defecto Y Lo mapeamos A una ruta URL Uploads Con el nombre De la imagen Bueno Eso es todo Quedamos hasta acá Y como siempre Cualquier duda que tengan La revisamos Nos vemos